Y compañeros, vamos a arrancar la primera charla del ciclo de charlas que vamos a hacer en el cuarto campamento de la tendencia piquetera revolucionaria. La charla que vamos a dar el día de hoy tiene como título la izquierda y el kirchnerismo ante las huelgas policiales. En primer lugar señalar que con la charla del día de hoy queremos hacer un primer balance introductorio a lo que es el balance de las huelgas policiales en la línea de lo que habíamos planteado en la charla que en su momento desarrollamos en pleno desenvolvimiento de la convulsión que se desarrolló a nivel nacional con los saqueos, las obligaciones policiales, la deliberación en el movimiento obrero frente a los aumentos a la policía, a los policías, a la tropa del aparato represivo policial. Y en ese momento habíamos planteado como tarea la necesidad de hacer un folleto que sistematice la experiencia de las huelgas policiales y sobre esa hace la política que tenemos que tener como organización revolucionaria frente al aparato represivo y a sus crisis. En ese sentido con la charla de hoy ya habiendo pasado un mes y medio o dos meses de lo que fueron los levantamientos policiales, lo que fueron las huelgas policiales, queremos aportar el primer balance a grandes rasgos para poder plantearnos esa tarea. En ese sentido la charla va a estar dividida como en general las charlas en el campamento en cinco partes. La primera vamos a poner de manifiesto el resultado de las huelgas policiales, o sea cómo concluyeron en general, que para nosotros es importante porque entendemos que puede ser un instrumento de lucha política para el movimiento obrero, tener un recuento fehaciente de en qué terminó todo el episodio de las huelgas policiales, la seguidilla de huelgas policiales, le puede servir a cualquier trabajador para discutir con su compañero de trabajo, para discutir contra su patronal, para discutir contra el Estado, contra los gobernadores, contra la burocracia, la paritaria que se viene ahora y que ya se está empezando a desarrollar en nuestro país. Porque efectivamente, como primer esbozo de este primer punto, los policías que se alzaron en las distintas provincias conquistaron una serie de aumentos significativos que cualquier compañero en su lugar de trabajo puede decir que él también se lo merece. Y si lo tienen esos policías, entonces ¿por qué no lo vamos a tener todos los trabajadores? De ahí que sea importante el recuento en detalle de qué fue lo que ocurrió para que se pueda discutir con los compañeros, explicárselos, ponérselos de manifiesto, que tengan plena conciencia de lo que ocurrió. Y sobre eso hace ver también cómo efectivamente se desarrolló la tendencia que nosotros visualizábamos de que a partir de las huelgas policiales y sobre todo de su triunfo, se desató una tendencia a la lucha del movimiento obrero en general y particularmente de los estatales por aumentos salariales. Entonces eso como primer eje de la charla. En segundo lugar, cuál fue efectivamente la política del Estado y cuál sigue siendo la política del Estado y de los gobiernos frente a las huelgas policiales. Porque se sigue desenvolviendo una acción política desde los gobiernos provinciales y el gobierno nacional en relación a los policías que efectivamente se alzaron en su momento. Y nosotros tenemos que caracterizarla para entender cómo nos tenemos que posicionar en oposición a la política del Estado en relación a las huelgas policiales. Y por qué ellos desarrollan una determinada política frente a las huelgas. Queremos polemizar sobre todas las cosas con esta tesis que ha planteado el propio Verbitsky en Página 12 que ha hecho eco también y lo ha desarrollado a fondo el PTS, de que los gobernadores y el gobierno habrían cedido frente a lo que ellos denominan una extorsión policial. Nosotros vamos a polemizar directamente con esa idea a partir de lo que efectivamente está ocurriendo actualmente y lo que ocurrió desde que se desarrollaron las huelgas. En tercer lugar, vamos a abordar la polémica con el kirchnerismo, porque el kirchnerismo empezó a discutir sobre la base de esta situación, qué hacer con el aparato policial en general. Empezó a discutir una política general para el aparato de la policía y salieron entrevistas a distintos elementos, Zaffaron y Arlanian, etcétera, etcétera, empaginados en medios kirchneristas discutiendo el problema de cómo abordar al aparato represivo. Su principal preocupación desde el punto de vista del kirchnerismo es cómo evitar que vuelva a ocurrir, cómo controlar al aparato de la policía. Entonces eso también lo vamos a poner de manifiesto, una polémica directa con sus ideólogos. En cuarto lugar, queremos abordar la polémica con la izquierda, cómo se cierra el balance de la actividad de la izquierda en relación a las huelgas policiales y la lucha política que se desenvolvió en torno a ellas. Fue todo un eje de debate dentro de la propia izquierda. El nivel de discusión que se desarrolló al interior de la izquierda sobre el punto no tuvo correlato con su nivel de actividad e intervención sobre el proceso político en sí. Es algo que nosotros marcábamos en su momento cuando hacíamos la charla, que decíamos que cuando le habíamos puesto de título a la charla la izquierda frente a las crisis del aparato represivo, estábamos sobrevalorando el rol de la izquierda que efectivamente no había jugado un rol preponderante en la situación. Y nosotros queremos develar justamente qué posiciones políticas determinaron esa nulidad por parte de las organizaciones de izquierda y cuál es la política revolucionaria frente al aparato represivo. Y como quinto punto y conclusión final, cuál es nuestra política en todo esto. Es decir, a partir de todo esto, cómo nosotros desarrollamos una actividad política que sea congruente con nuestras tesis centrales. Es decir, cómo de nuestro balance de las huelgas policiales, nuestra delimitación con el Estado, nuestra delimitación con la burocracia, nuestra diferenciación con la izquierda, volcamos una actividad militante, nos volcamos una actividad militante hacia el aparato represivo y sus crisis. Esos serían, por lo tanto, los cinco ejes de la charla sobre la izquierda y el kirchnerismo ante las huelgas policiales. Y hoy a la noche, una de las películas que vamos a proyectar es un documental breve que se llama Fusil Metralla, el pueblo no se calla, que retrata, entre otras cosas, el quebranto del aparato represivo boliviano frente al desarrollo de la revolución boliviana. Como en el curso de los acontecimientos es de una generalización absoluta la ruptura del aparato represivo y de un sector entero que se coloca del lado de la rebelión popular en contra de la represión estatal. Entonces, que eso pone de manifiesto, contribuye a la tesis política de que es necesario desarrollar un trabajo socialista sobre todos los aparatos represivos, buscando incentivar las diferencias entre la tropa y las cúpulas, y al mismo tiempo pone de relieve que ese debate se traslada al periodo histórico en el cual a nosotros nos toca militar y a un país hermano como es el país boliviano. Habiendo dicho esto, vamos ya directamente al desarrollo de la charla. En primer lugar, ¿cómo terminó toda la seguidilla de huelgas policiales? Bueno, para nosotros es muy importante. En primer lugar, es muy importante porque efectivamente, en general, las huelgas policiales conquistaron su objetivo, que era un aumento salarial significativo y en general un aumento relativamente equivalente a la canasta básica familiar. Entonces, eso primero hay que marcarlo porque es un elemento central. Efectivamente, las bases de la policía, la tropa, los subalternos conquistaron estos aumentos y por lo tanto, los trabajadores se tienen que envalentonar a la hora de luchar en esta paritaria por sus propios aumentos. Hay que ir y discutir con los compañeros algo que ocurrió hace un mes, un mes y medio, no hace mucho tiempo, hace muy poco tiempo y que se sigue discutiendo en la situación política, que es que todo un sector del aparato represivo y asalariados del Estado conquistaron salarios equivalentes a la canasta básica familiar. Vamos a decir provincia por provincia para poner de manifiesto cómo se desarrolla realmente esto para que tengamos los elementos para poder explicárselo a cualquier compañero y que tenga los instrumentos paramilitar. En la provincia de Buenos Aires, frente a una serie de protestas que se empezaron a desarrollar en la Infantería de La Plata, en la Policía de Mar del Plata, en algunos cuarteles de la Policía, en Almirante Brown, en el Conurbano, directamente el gobierno de Scioli, por decreto, estableció un aumento general a toda la policía bonaerense, otorgando 8.570 pesos de básico inicial para los oficiales. Es un 50% de aumento en relación a lo que venían cobrando. Oficiales, digamos, son la categoría inferior en el aparato represivo de la policía. 10.578 pesos de básico para los tenientes, que es un 37% de aumento, y 10.918 de básico para los oficiales principales, que es un 36% de aumento. Ese es el aumento que por decreto estableció Scioli, diciendo, bueno, se impone este decreto, se termina cualquier tendencia a la movilización de la policía, de la tropa policial en contra del gobierno. Efectivamente, la policía lo aceptó, incluso hubo asambleas en La Plata, una asamblea de policías en La Plata, donde hubo discusiones acerca de si aceptarlo, no se terminó votando aceptar el aumento que por decreto había establecido Scioli. Lo del decreto es importante señalarlo, porque como método pone manifiesto que empiezan a generalizar el método del decreto en las negociaciones salariales. Ya lo habían hecho con los docentes en la paritaria nacional del año pasado, y ya lo habían hecho con los docentes de Santa Cruz antes, el gobernador Peralta, que en ese momento seguía siendo kirchnerista, contra los docentes de Santa Cruz que venían de protagonizar una huelga enorme en la cual nosotros participamos directamente como tendencia piquetera revolucionaria, viajando hacia allá a solidarizarnos, que fue cerrada por decreto por parte del gobernador con el apoyo del kirchnerismo. Bueno, se sigue desarrollando ese método y cada vez lo utilizan de forma más recurrente. entonces el aumento por lo tanto para la categoría inferior para los policías de Provincia de Buenos Aires es 8.570 al básico inicial. En Catamarca el aumento fue del 45% y a partir de eso cobran 7.000 pesos de inicial. Para lograr el aumento la policía de Catamarca ocupó la casa de gobierno. Ocuparon la casa de gobierno, tuvieron retenida de hecho a la gobernadora durante 12 horas terminaron imponiendo el aumento salarial del 45%. Y en Catamarca hay un dato que es importante señalar que a partir de la conquista de los policías se desarrolló un frente de lucha de distintos sectores de estatales, distintos sectores de trabajadores de dependencias estatales y principalmente los compañeros que trabajan en la obra pública que realizó, empezó a realizar movilizaciones exigiendo 8.000 pesos de básico y un bono de fin de año de 2.500 pesos. O sea que lo que nosotros marcábamos de que la conquista de la policía iba a generar un revulsivo y una movilización sobre todos los estatales en Catamarca se verificó. También se verificó en Córdoba donde a partir de la conquista de la policía se empezaron a desarrollar movilizaciones y reclamos de los gremios estatales en general. En Córdoba el aumento me pueden corregir los compañeros de Córdoba si me equivoco esto lo dicen los medios de comunicación fue del 44% y el inicial de los policías de Córdoba quedó en 6.500 pesos. 6.500 pesos. Así que no llegan a cobrar la canasta básica familiar está lejos todavía la canasta básica familiar pero en términos porcentuales el aumento fue del 44%. ¿De bolsillo igual que llegaban a cobrar con los ítems? Con adicionales ítems entonces llegaban a cobrar más o menos 8.500 un poco más. Entonces contando todo eso estarían en lo que en ese momento era la canasta básica familiar que ahora ya se fue a 10.000 pesos con toda la inflación que hubo a partir de la devaluación en Entre Ríos que también hubo una protesta policial primero firmaron con el gobierno 8.400 pesos de básico y después el gobierno de Uri Barri que es kirchnerista es uno de los que pretende ser el candidato oficial a la sucesión a Cristina retrocedió y lo bajó a 6.700 pesos de básico que igualmente constituye un aumento de 2.000 pesos al básico es decir que en relación al salario que tenían es un aumento significativo pero va en contra de otorgarles la canasta básica familiar con el argumento de que por un lado tiene una crisis fiscal y por el otro lado que lo firmó ese acuerdo bajo extorsión y que entonces no reconocía como legítimo el propio acuerdo firmado en el marco de la huelga de la huelga lo cual es importante porque utilizar ese argumento puede generalizarse a todo el movimiento obrero entonces claro ahora contra cualquier trabajador que en huelga conquista algo después la patronal o el gobierno le puede decir no bueno pero eso fue firmado bajo extorsión entonces es nulo es nulo jurídicamente hay que volver todo para atrás de todas formas que igualmente otorgue un aumento de hecho estos 6.700 pesos que quedan de básico demuestra la legitimidad del reclamo y que efectivamente no es verdad el argumento del gobierno porque si no con ese argumento no debería dar ningún tipo de aumento en Tucumán conquistaron un 35% de aumento luego de auto acuartelarse y en Tucumán también se desarrollaron las movilizaciones de estatales de gremios estatales contra la burocracia sindical por un salario igual al que habían conquistado los policías en Chaco en Chaco hubieron algunos cortes de calle de algunos sectores de la policía que conquistaron el compromiso del gobierno de Chaco de Basilev Ivanov que era el vicegobernador de Capitanich que es el que quedó después de Capitanich de 8.000 pesos primero al básico después de que se levantó las huelgas generales se levantaron las huelgas de policiales en general y en la propia provincia de Chaco se dejó de desarrollar el gobierno de Basilev retrocedió en el aumento e impuso un retroceso impuso que el básico va a ser de 6.000 para la categoría inferior pero que para los que son superiores va a ir a aumentar y la base policial aceptó el recorte que impuso el gobierno de Basilev en Río Negro los policías la base policial hizo marchas cortes conquistaron un aumento del 35% y ahora el básico es de 10.000 pesos en Neuquén conquistaron un sueldo de 10.000 pesos de bolsillo luego de auto a cuartelarse y en Neuquén es importante porque es lo mismo que reclamaron los trabajadores de la salud inmediatamente después de este acuerdo o sea se firma el acuerdo con la policía salen los trabajadores de la salud y hacen una huelga histórica diciendo básicamente que quieren exactamente lo mismo que conquistó la policía en Neuquén en Misiones conquistaron un aumento del 35% en Santa Fe por decreto también Bonfatti igual que Scioli metió un aumento del 42% que lleva el salario básico de la policía a 8.100 la asamblea policial igual que en Provincia de Buenos Aires luego de una serie de discusiones termina aceptando el decreto de Bonfatti en Jujuy los policías consiguen 8.500 pesos de bolsillo eso es lo que salen a reclamar inmediatamente después los gremios estatales tienen un frente de gremios estatales todos salen a reclamar ese aumento en La Rioja conquistan un salario de bolsillo mínimo de 9.998 o sea 10.000 pesos en San Juan conquistan un salario de bolsillo de 8.500 pesos en Tierra del Fuego conquistan un aumento del 20% que lleva el inicial a 10.500 igualmente hay que observar que en Tierra del Fuego el poder adquisitivo es mucho menor porque es mucho más caro el costo de vida por los precios en el sur en la Patagonia son mucho más altos elevados que en el resto del país en la provincia de Salta conquistan un aumento del 50% que lleva al mínimo a 6.516 pesos y es importante marcar que para cubrirlo el gobierno de Urtubey mandó un proyecto de elevación de impuestos a las intermediarias financieras y a la actividad económica genérica que no sabemos el detalle de a qué se refiere pero como mínimo seguro le subió los impuestos a las intermediarias financieras lo que es un elemento de lucha política brutal porque si le aumentan los impuestos a los capitalistas para pagarle a los policías entonces que después nunca más vengan a decir que no le pueden dar nada a los estatales por el déficit fiscal porque la respuesta es muy sencilla hace lo mismo que hiciste para los policías y seguía aumentándole el impuesto a los capitalistas y se acabó la discusión en Mendoza es interesante porque hay una mutual de policías que no es un sindicato en términos estrictos pero actúa como organizador gremial que fue el que organizó las movilizaciones y firmaron un aumento de 500 pesos un aumento miserable pero también muestra como la organización gremial o pseudo gremial puede ser un factor de contención para firmar acuerdos de porquería en el caso de Mendoza en La Pampa conquistaron un aumento del 19% y en Corrientes y Chubut hubo retención de servicios paro y demás no tenemos el dato exacto de cuánto efectivamente terminaron acordando pero si se fijan de conjunto de conjunto en general las huelgas policiales conquistaron su objetivo que era el salario equivalente a la canasta básica familiar un poco más un poco menos entonces ese dato es algo que hay que tenerlo muy presente y es un elemento central a la hora de discutir la paritaria y también hay que tener muy presente que con esta política los gobiernos buscan establecer la diferenciación social entre la base de la policía y el resto de los trabajadores es lo que nosotros discutíamos cuando se estaban desarrollando las huelgas policiales cuando discutíamos de cara al 20 de diciembre que decíamos los gobiernos van a otorgar los aumentos para buscar cristalizar una diferencia social una diferencia social una desigualdad social entre los policías que van a estar cobrando 8.500 9.000 10.000 y los laburantes los metalúrgicos los autopartistas etcétera etcétera que van a estar cobrando los de comercio los de los call centers bueno todos los compañeros van a estar cobrando 3.500 4.000 4.500 3.000 5.000 etcétera se entiende quieren cristalizar una diferencia social separar socialmente a la base de la policía del resto de los trabajadores y de esa forma garantizar tener un aparato represivo con mayor capacidad de represión contra los trabajadores que esté más desvinculado de la situación social objetiva de los explotados en general entonces eso es muy importante también a la hora de discutir la paritaria porque por eso también hay que luchar porque los trabajadores en general tengan los mismos aumentos que tuvieron los policías porque nosotros no queremos que exista esa diferenciación social nosotros queremos quebrar ese intento quebrar ese intento de separación entre la base policial y el resto de los trabajadores y conquistar los salarios equivalentes a la canasta básica familiar entonces la primera conclusión del primer eje por lo tanto tenemos una herramienta valiosísima para militar la paritaria que va a ser uno de los ejes de la actividad política de nuestra organización en el próximo periodo porque es uno de los ejes si no el más importante que está discutiendo la burguesía y la burocracia en este periodo político después ya lo discutimos previamente en la charla que hicimos en nuestro local central donde señalamos que la principal preocupación de los patrones es que después de la devaluación con la inflación enorme que hay se vengan las luchas la escalada de luchas salariales en la paritaria para compensar el recorte la poda el mazazo al salario que se acaba de producir con todas las medidas económicas del gobierno también incentivadas por la oposición patronal y los ojeros entonces de ahí que tenemos que tomar en cuenta el problema este para discutir en la paritaria y observar también como en la dinámica de lo que narramos a partir de las conquistas policiales efectivamente se desenvolvió la lucha estatal por salario entonces ahí está el debate de que es evidente que las conquistas de los policías y las huelgas policiales jugaron un rol progresivo objetivamente más allá de cualquier valoración subjetiva ideológica objetivamente lo que pasó en términos estrictos fue que gracias a las huelgas policiales y a las conquistas de las huelgas policiales los estatales en general se vieron envalentonados se vieron emponderados se vieron reforzados confiados en sí mismos en su capacidad de lucha en su capacidad de obtener conquistas y salieron a la calle y fueron al paro y fueron a la huelga y fueron a la lucha entonces si hay algo que sirve y que genera mejores condiciones para la lucha de los trabajadores entonces es progresivo y merece ser impulsado a fondo cualquier otro criterio es mezquino autoconstructivo y sectario y ajeno ajeno a la tradición del propio movimiento obrero ajeno a la defensa de los intereses del movimiento obrero nosotros como socialistas como marxistas lo que más nos importa es defender los intereses de la clase obrera entonces si hay algo que le sirve a la clase obrera entonces hay que apoyarlo hay que apoyarlo los que se escudan en determinados este en determinados preceptos ideológicos prejuicios para justificar su rechazo al movimiento de las huelgas policiales como el PTS lo que reflejan es su propia condición de organización pequeño burguesa centrista democratizante que no defiende a fondo la lucha y los intereses del movimiento obrero cuyo surgimiento no está asociado a la experiencia y al desarrollo político de la clase obrera sino que está asociado a la política de un sector de la pequeño burguesía democratizante que es el caso del morenismo en todas sus vertientes eso por lo tanto nos parece importante marcar como primer punto vamos a pelear en la paritaria el salario igual a la canasta básica familiar porque ya hubo de hecho una paritaria nacional en diciembre que fue la paritaria de los policías y ahí a la mayoría de los policías le dieron ese salario entonces el resto de los laborales le queremos lo mismo fin de la discusión eso es lo que hay que ir a pelear contra la burocracia del gobierno y la patronal en la paritaria segundo lugar cuál es la política del estado y los gobiernos frente a todo de esto y vuelvo a insistir sobre el punto tesis de Bervitzky en página 12 los gobernadores cedieron frente a la extorsión esto fue reproducido por el PTS esto hay que discutirlo porque no es cierto no es cierto cuál es la política que están desenvolviendo ahora mismo los gobernadores y el gobierno nacional y sobre todo hay que enfocarse en los lugares las provincias que fueron el foco de este proceso político que concentraron este proceso político que fueron las que lo expresaron más agudamente Córdoba y Tucumán en Córdoba en Córdoba bueno y en general la línea de el gobierno la línea del gobierno es la que la de la democratización de las fuerzas ¿qué significa eso? la depuración con el argumento de la depuración remueven a los elementos que impulsaron las huelgas y colocan personal adicto ¿se entiende? bueno es lo que está pasando ahora en Córdoba en Córdoba de común acuerdo de la Sota con Berni presente en la provincia están procediendo a destituir a toda una serie de policías que participaron del movimiento huelguístico en su momento del acuartelamiento y de esa forma quieren garantizarse el control de la policía y encarcelar agrego y encarcelar y de hecho los metieron presos a los huelguistas metieron presa a una de las mujeres que organizaron el movimiento de apoyo a los huelguistas que es una ex según tengo entendido una ex miembro de la prefectura del servicio penitenciario entonces y hay una entrevista que es muy gráfica acerca de cuál es la política del gobierno de la Sota con Berni al lado que le llevó mil gendarmes para garantizar que no volviera a haber otra huelga policial otro levantamiento policial salió en un medio de comunicación una entrevista al nuevo jefe de la policía de Córdoba nuevo jefe de la policía de Córdoba que fue colocado por el gobierno de la Sota como parte de toda esta crisis el nuevo jefe de la policía le preguntan genera inquietud la ley antimotines que envió el gobernador que determina que se exonera a todo policía que proteste o sea hay una ley antimotines propuesta por de la Sota que significa que básicamente cualquier policía que hace una protesta lo echan y hecho de la Sota había declarado públicamente junto con Berni la conferencia que dieron con Berni que calificó como correctas las medidas adoptadas por el tribunal de conducta policial en pasar a disponibilidad a cuatro efectivos policiales sindicados como instigadores a cometer un nuevo acuartelamiento y fue tajante al manifestar que se terminó el hecho de que cualquiera cree que siendo policía puede protestar de cualquier manera y abandonar a la sociedad a los ladrones el que piense eso que se prepare para ser echado de la fuerza dijo de la Sota que dice el jefe de la policía bueno esta medida la ley de antimotines se produce en el marco de la reestructuración de la fuerza para recuperar la institución recuerde que estamos hablando de 22.000 efectivos una de las organizaciones más grandes de Córdoba no creo que haya una empresa que tenga esta cantidad de empleados imagínense si no tuviéramos esta ley que no les va a generar problemas a los buenos policías a esos que tienen una profunda vocación de servicio o sea los que aplican en rajatabla la orden del gobierno que todos los días se levantan temprano y tienen ganas de trabajar o sea reprimir y usar sus uniformes en beneficio de la gente la gente o sea la burguesía los que no tienen que estar tranquilos son los policías que no ingresaron con esta vocación de servicio con estas ganas y este orgullo de usar el uniforme y que solo ponen palos en rueda mienten y les buscan las cinco patas al gato el mensaje es para esa gente y después le dicen esta ley contiene un aspecto sancionatorio qué otras reformas se van a hacer en cuanto a la capacitación de los policías para que presten un mejor servicio y sean más confiables para la gente ahí se nota como el lenguaje o encubre los conceptos políticos y los intereses de clase servicio represión gente burguesía y lo que dice este jefe de policía es vamos a ir capacitando a nuestra gente dice vamos a ir capacitándolos a partir de marzo con profesores no solamente policiales sino con gente que venga desde afuera personal calificado del exterior gente que tenga la posibilidad de ayudarnos y darnos las herramientas para que el personal vaya comprendiendo cuál es la misión que tiene un policía no solo en Córdoba sino en todo el mundo o sea quieren traer servicio de inteligencia norteamericanos o de lo que fuera del imperialismo para educar a la policía en cuál es la función social general histórica de la policía de reprimir a los trabajadores no podemos permitir que la gente dice de vuelta no podemos permitir que la gente vuelva a sufrir lo que sufrió el 3 y el 4 de diciembre nunca más esto no puede pasar nunca más bueno y después dice le preguntan han quedado problemas disciplinarios después del 3 y 4 de diciembre les cuesta a los jefes que sus subordinados sacaten las órdenes y él dice lo hemos solucionado en gran medida no obstante hay gente que vamos a seguir detectando vamos a hacer vamos a hacer hasta lo imposible para detectar a esos policías que no se merecen estar en la fuerza ellos se tienen que autosincerar y decir esto no es para mí tendrán que trabajar en otra cosa bueno esa es la política que de común acuerdo están desarrollando de la Sota y Berni y el gobierno nacional en la provincia de Córdoba que pone de manifiesto esto de que la la capitulación a las policías es una falsificación hay una línea de persecución hay una línea de depuración de regimentación del aparato policial para bloquear que vuelva a haber huelgas policiales eso en primer lugar entonces la línea de persecución la línea de judicialización de encarcelamientos esta ley antimotines de la Sota etcétera es una orientación que tiene como objetivo descafezar a los policías que se sublevaron por los aumentos policiales en segundo lugar es importante detectar un argumento que utiliza el Estado a la hora de discutir todas estas cosas que es el siguiente Scioli cuando hizo el decreto dijo que eran grupos minoritarios los que estaban haciendo la protesta de hecho según Página 12 era un grupo de infantería de la plata un grupo de policía de Mar del Plata y algún cotogrupo que está empezando a hacer asambleas en el conurbano y ellos solo detectaron almirante Brown o sea según ellos era un sector ultraminoritario de la policía bonaerense e igualmente les dieron por decreto el aumento a todos igualmente le dieron el decreto por aumento a todos en relación a la huelga de Salta según el gobierno de Salta los que se movilizaron policías eran 100 de 9000 policías en la provincia o sea una minoría una minoría muy reducida bueno y en general la tesis del kirchnerismo es que todas estas protestas fueron efectivamente minoritarias y de grupos golpistas y demás ahora ¿cómo puede ser que si es tan minoritario le den el aumento a todos? ¿no? bueno si efectivamente es tan minoritario como ellos dicen que hay que dudarlo como mínimo lo que el gobierno teme de forma absoluta es que si ellos no actuaban rápidamente para aislar al sector que estaba protestando eso si va a desparramar porque efectivamente la situación salarial de la policía en general era paupérrima entonces tenían terror a que se generalizaran las protestas que arrancaron siendo minoritarias en mayor o menor medida y que podían propagarse a la fuerza en general entonces dieron los aumentos no como una capitulación dieron los aumentos como parte de un operativo político ¿para qué dieron los aumentos ellos? ellos dieron los aumentos para aislar al sector más dinámico para aislar al sector que ahora están metiendo presos al sector que ahora están persiguiendo y exonerando la fuerza y para que el resto de los policías no se queje con el argumento de que ya está el salario entonces que digan si ya tengo el salario ¿para qué voy a ir a defender a 1, 2, 3, 4, 5, 20, 38, etc? me quedo en el molde se consiguió lo que se pudo que se jodan ¿se entiende? satisfacen el interés material de la mayoría para aislarla de la minoría más dinámica más combativa que impulsó el movimiento y sobre eso hace por descabezar el movimiento y reventar a los que lo promovieron de hecho en esa línea es que no solo están metiendo en cana en Córdoba sino que también están procesando y metiendo en cana en Tucumán en Entre Ríos los fiscales pedirán prisión preventiva para los policías que encabezaron los reclamos los fiscales federales de Chaco imputaron por los delitos de sedición e incitación a la violencia a un centenar de personas a 100 personas entre policías y civiles se hay una línea a nivel nacional en todas las provincias donde efectivamente están promoviendo los encarcelamientos la persecución etc en la plata por Facebook en la plata por Facebook a los que están acusados de haber hecho saqueos directamente los metieron presos entonces bueno tenemos una situación donde es claro el problema de que se desarrolló todo un operativo político para agarrar a esa minoría que encabezó el reclamo y reventarla amedrentarla etc entonces eso es lo que se está procesando ahora por eso nosotros lo tenemos que rechazar porque a donde apunta todo esto a restablecer el control sobre el conjunto del aparato policial por parte del gobierno apunta a eso y eso a que apunta a que no vaya a haber huelgas policiales eso que apunta a que en diciembre que viene los policías no vuelvan a hacer huelgas en todo el país reclamando salario igual a canasta básica familiar porque esto que consideran ahora la inflación de 100% que va a haber en 2014 se lo va a morfar se entiende y sobre esa base generarle peores condiciones al resto de los trabajadores porque nunca se olviden que el mayor terror del gobierno y la burguesía a partir de las huelgas policiales no era sobre todo la huelga policial en sí sino lo que iba a generar el resto de los trabajadores en la paritaria eso es lo que discutían decían puta madre los policianos impusieron esto entonces después vamos a tener re jodida la paritaria eso era lo que está preocupadísimo lo de la Unión Industrial Argentina preocupadísimo el gobierno diciendo el gobierno se desmadraron todos los índices de las paritarias posibles a partir de la huelga policial se entiende entonces si uno tiene claro ese problema tienen que entender la necesidad de rechazar esta línea de persecución y amedrentamiento que además pone en realidad el carácter de la democracia porque si ustedes leen todos los pedidos de procesamiento y demás de los fiscales y de los propios gobiernos provinciales todos todos piden que vayan en cana los policías porque se sublevaron contra el orden constitucional fueron en contra de la ley de defensa de la democracia fueron en contra del régimen constitucional etcétera etcétera en defensa de la constitución en defensa de la democracia capitalista en defensa de las instituciones de la burguesía ellos salen a atacar la huelga policial y salen a regimentar y a reprimir se entiende entonces ahí se demuestra el carácter reaccionario de la democracia que tiene inscripto en su propio desarrollo la verticalidad en el aparato represivo la falta absoluta de democracia en el aparato represivo y la feroz persecución a todos los que se atrevan a cuestionar esa verticalidad nosotros rechazamos de plano la política del gobierno del estado de los gobiernos y con ese mismo sentido fue que uno de los anuncios que se hicieron en el periodo posterior a las huelgas policiales era esta ley que van a querer tratar cuando arranquen las sesiones de penar con ocho años de prisión a cualquier policía que abandone sus funciones cualquier policía que deje de reprimir lo puede meter en cana ocho años si se aprueba el proyecto de ley que quiera aprobar Cristina que ya Aníbal Fernández dijo que lo iban a impulsar nosotros tenemos que rechazar ese proyecto de ley tenemos que rechazar los encarcelamientos y ya lo venimos haciendo tenemos que rechazar cualquier tipo de persecución tenemos que rechazar los despidos los despidos tenemos que rechazar no tenemos que permitir que exoneren los hechos de la fuerza a los que impulsaron ese movimiento y por otra parte también nos parece importante marcar como esta política se complementa con la oposición central del gobierno a la sindicalización porque la línea central del gobierno es estar en contra de la sindicalización si bien hay sectores del kirchnerismo que plantean la posibilidad de impulsar la sindicalización que eso lo vamos a ver después Capitanich que es el vocero de Cristina Oficial salió a decir que ellos están en contra de la sindicalización porque alguien que porta un arma no puede estar no puede ser parte de un sindicato no tiene derecho a reclamar etcétera si vos tenés un arma no podés ser un sindicato no podés ir a la huelga no podés reclamar por tus reclamos etcétera se entiende ese es uno de los criterios que explicitaron los kirchneristas y nosotros lo rechazamos porque es un criterio reaccionario porque con el argumento del pacifismo el gobierno lo que encubre es que ellos si son los que detentan el monopolio del armamento y con el monopolio del armamento imponen su política de ajuste de evaluación etcétera ellos no son pacíficos el gobierno es violento es agresivo está armado entonces exigirle a un laburante como condición para que se organice que esté desarmado es ya imponer la regla del juego en términos de absoluta desigualdad nosotros lo rechazamos nosotros defendemos el armamento popular nosotros defendemos la instrucción obligatoria en la práctica de tiro para toda la población porque entendemos que toda la población tiene que conocer el uso de las armas y poder usarlas en defensa propia y en defensa de Argentina en contra del imperialismo nosotros defendemos la práctica de tiro obligatoria entendemos que es algo que debería estar instituido para toda la juventud porque si no lo que ocurre por el contrario es que los únicos que tienen práctica de tiro son los elementos del aparato represivo que utiliza el gobierno para reprimir no nosotros exigimos nuestro derecho a saber cómo defendernos y a nuestro derecho a decidir cuándo y cómo nos vamos a defender como pueblo como trabajadores como explotados entonces en esa línea rechazamos el criterio hipócrita falsamente pacifista del gobierno de que no se puede sindicalizar alguien con un arma los hipócritas de la burocracia sindical kirchnerista lo dijeron les cano les cano no porque estaba muerto uno de los de calor no me acuerdo no fue calor fue uno de los de la CGT de calor dijo eso nosotros todavía que tengamos sindicatos porque no vamos con un fierro a la negociación claro vos no vas a un fierro a la negociación con la patronal pero si vas a un fierro con un fierro a matar a Mariano Ferreira sos un hipócrita denunciamos la hipócracia fascifista de la burguesía y la burocracia sindical y exigimos por lo tanto en esa línea la sindicalización porque si se fijan también la sindicalización generaba mejores condiciones para enfrentar este proceso de persecución que se está desarrollando no es lo mismo despedir a alguien exonerar a alguien meter en cana a alguien que no tiene fueros gremiales a despedir a alguien exonerar a alguien meter en cana a alguien que tiene fueros gremiales no es lo mismo desde el punto de vista jurídico no es lo mismo y desde el punto de vista político no es lo mismo porque está instituido en la lucha política entre la clase obrera y la burguesía de este país que efectivamente haber conquistado los fueros gremiales fue un reforzamiento de la clase obrera en contra de la burguesía y genera peores condiciones para la burguesía después naturalmente la burguesía se caga en eso etcétera bueno pero cada herramienta que nosotros tengamos contra la burguesía en defensa propia la tenemos que utilizar ¿se entiende? bueno entonces como conclusión como conclusión la segunda parte no es verdad que la línea de los gobiernos es la capitulación ante las policías no hay una política dirigida del gobierno nacional y orquestada también por los gobiernos provinciales para aislar al sector combativo de la policía y despedirlo encarcelarlo multarlo desprestigiarlo de cara a la mayoría de la base policial y asimilar a la base policial a través de nuevas cúpulas a través de nuevos elementos adictos al gobierno que vayan a adoctrinar con elementos del imperialismo como dijo el jefe de la policía de Córdoba para regimentar y garantizarse el control del aparato represivo esa es la política esa es la política por eso rechazamos la política de los gobiernos y rechazamos en esa misma línea la caracterización de un sector de la izquierda que cuando dice que los gobiernos capitularon está exigiendo una mayor ofensiva represiva es decir no solamente está de acuerdo con que los metan en cana los despidan y demás porque dicen como son los mismos porte un carajo que los revienten en total son represores es el argumento de estos militantes sino que además si los podemos matar de hambre mejor entonces no solamente está bien que el gobierno los mete en cana los exoneros y los despidan también que los mate de hambre a todos y tienen la teoría de que de esa forma se disolvería el aparato represivo bueno nosotros estamos en contra y nosotros estamos a favor por lo tanto reivindicamos haber sido la única organización que el 20 de diciembre denunció este operativo represivo y de militarización impulsado por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales a partir de las huelgas policiales en Córdoba en Córdoba somos la única organización de izquierda que sistemáticamente se pronuncia y combate políticamente contra la política de la sota de persecución encarcelamiento a los policías que participaron del motín nos hicimos presentes en el autocuartelamiento nos hicimos presentes nos contactamos con las mujeres que estaban organizando el apoyo desde afuera al acuartelamiento es decir que organizativamente nos vinculamos para tratar de colaborar con nuestra orientación política con nuestro planteo al triunfo de ese movimiento al desarrollo de ese movimiento y a su organización de lucha esa fue nuestra conducta como organización política frente a esa situación en tercer lugar nos interesa abordar el debate con el kirmerismo porque bueno el kirmerismo como tal está discutiendo el problema de que hace con la policía luego de esta situación ahora en lo inmediato su táctica política es hacer todo esto que escribimos recién y de conjunto se están empezando a cuestionar bueno como abordan todo el problema del aparato represivo en general en ese sentido ah bueno perdón una cosa que quiero aclarar del punto anterior que me olvidé decirlo y me parece un dato significativo para tener en cuenta Tomada en el 2011 rechazó el pedido de uno de los sindicatos policiales de una de las burocracias sindicales de que lo reconocieran como sindicato y en los fundamentos de la negativa Tomada puso la tarea de seguridad que la ley impone a las fuerzas armadas y policiales a partir de una organización jerárquica vertical en un marco de disciplina es esencial para el mantenimiento del orden interno de la fuerza y la operatividad en el cumplimiento de los objetivos a su cargo los que se dificultarían considerablemente a partir de la constitución de un sindicato para estas categorías bueno es formalmente un argumento legal y político del ministro de trabajo de trabajo de trabajo tomada rechazando la sindicalización específica de un sindicato volviendo a la anterior entonces cuál es la discusión que está teniendo el kirchnerismo en toda esta situación en página 12 que es el principal vocero ideológico de los kirchneristas empezaron a salir una serie de entrevistas a partir de las huelgas policiales a distintos elementos que empezaron a plantear cuáles son los fundamentos ideológicos del kirchnerismo una de ellas es Zaffaroni Zaffaroni que es juez de la corte suprema uno de los jueces de la corte suprema más vinculados al gobierno que en todas formas en todo este proceso de crisis política en el último periodo empezó a despegarse parcialmente del gobierno como por ejemplo en su momento cuando había planteado lo de pasar a un sistema parlamentario dejar de estar en el sistema presidencialista lo que nosotros escribimos en la editorial del piquetero Zaffaroni en página 12 nota de tapa un domingo o sea una editorial política plantea lo siguiente que su planteo es que hay que repensar el modelo policial están en la línea de la reforma policial y dice que los uniformados deben tener un canal de diálogo para poder plantear sus reclamos y que las fuerzas de seguridad que se ocupen del delito común deben descentralizarse más policías más pequeñas más cerca de los ciudadanos es decir en los municipios cualquier coincidencia con Sergio Massa no es casualidad Zaffaroni dice que tiene que haber fuerzas más chicas y más controlables naturalmente que habría que tener una policía centralizada para delitos complejos y habría que separarla de la policía de investigación criminal que un día con un proceso acusatorio podría depender del ministerio público o de los poderes judiciales o sea que ya quiere crear una parte de la policía bajo el control de la camarilla judicial reaccionaria cerca de la manifestación terciaria del estado la que uno tiene más a mano que es la municipal hay que tener en cuenta que el policía es un trabajador dice Zaffaroni un trabajador particular pero necesita tener un lugar para canalizar sus reclamos discutir horizontalmente las condiciones de trabajo es lo que crea la conciencia profesional y después le dicen bueno le preguntan con una municipalización de la policía ¿se puede arreglar eso? ¿no puede pasar que dejen de financiarse unos y que se financien otros? es decir que el negociado pase de manos básicamente le pregunta al periodista y dice no descarto que puede haber o casi seguro haya dice Zaffaroni algún caso patológico en que la jefatura municipal haga una mafia con su policía pero la gente va a ir y le va a quemar la intendencia y al intendente le va a interesar tener seguridad porque si no no lo van a votar más o le van a hacer una pueblada la gente no se calle al achicar se hace más controlable la policía hay un contacto más inmediato con la policía controlar una fuerza de 50 a 20 mil personas es muy difícil o sea que el concepto de Zaffaroni sería que las intendencias los intendentes lo que se llaman los varones del conurbano serían reformables a partir de la presión popular si hay mucha pueblada te queman la intendencia el intendente ya directamente dice no me conviene reformar la policía y que sea todo perfecto para que la gente no se revele es una profesión de fe a favor del estado capitalista y no solo a favor del estado capitalista en general sino sobre todo de quienes está hablando está hablando de los intendentes del conurbano está hablando de masa está hablando de insaurralde está hablando de la matanza como se llamaba espinosa está hablando de Igi de Otacé etcétera etcétera todos los patoteros narcotraficantes etcétera está hablando de esa gente lo que está proponiendo Zaffaroni en la realidad es la transferencia de la policía a los punteros de los municipios no va a solucionar nada no va a solucionar nada todo lo contrario va a reforzar la capacidad represiva de los intendentes de los punteros contra los trabajadores a eso lleva la ilusión centroizquierdista de que el Estado se puede reformar de que el Estado tiene la capacidad de desarrollar una policía supuestamente moderna que vele por el bien común y que no sea narcotraficante que no sea represor de toda la pelota bueno después le preguntan por el tema de la sindicalización él dice que él no puede fijar posición porque se está discutiendo en la Corte Suprema distintos fallos sobre sindicalizar o no sindicatos policiales uno de Córdoba y otro sindicato de Provincia de Buenos Aires que hicieron pedidos a la Corte Suprema si los aceptaban como sindicato o no pero lo que dice es algún canal de comunicación tiene que haber alguna forma esa falta es lo que genera el espacio en que se puede dar la manipulación como no hay canal de comunicación con el poder político dice Zaffaroni se puede manipular a la base policial dice Zaffaroni si se ve la vivencia del personal policial es una persona que no tiene posibilidad de discutir sus condiciones de trabajo en forma horizontal está sometido a un régimen de trabajo que dicen que es cuasi militar pero es un régimen de sanciones arbitrarios no puede discutir sus condiciones salariales todo esto es un caldo de cultivo para cualquier manipulación entonces esto es importante porque no solamente está apuntando cuando dice esto a las bandas parapoliciales los narcos etcétera la delincuencia en general el argumento de cómo viven mal pero tienen más salario malas condiciones etcétera entonces se ven forzados a delinquir no solamente está diciendo eso también está apuntando contra el trabajo revolucionario en las fuerzas pues también lo que está diciendo es que si el poder político no copta la base policial no se da una política para regimentarla para controlarla hay un terreno más allanado para que sea manipulada y haga lo que hizo que fueron las huelgas por el aumento salarial ¿se entiende? o sea la línea de Zafaroni apunta directamente en contra de la posibilidad de desarrollar un trabajo revolucionario al interior de las fuerzas y separar a la tropa de la cúpula esto es lo que reproduce Página 12 y hecho en un momento él dice que Estados Unidos le exige a todos los países de América Latina que tengan una policía única el periodista de Página 12 le pregunta pero Estados Unidos no tiene una policía única y él dice no eso es lo que nos dicen a nosotros ellos tienen 2.400 policías imitemos a los Estados Unidos en eso no hagamos lo que nos dicen sino lo que ellos hacen tienen policía de condado policía estadual todas las policías federales son más de 2.000 o sea Zaffaroni propone copiar a Estados Unidos el aparato represivo yanqui lo mismo que Snowden está denunciando por el brutal operativo espionaje que tiene desarrollado sobre toda la población tanto estadounidense como a nivel mundial y Zaffaroni el progresista garantista y Página 12 los reyes del progresismo nacional defienden que el aparato represivo tiene que ser como el de Estados Unidos esto lo discutimos porque hay que ir a una lucha política porque los que están tomando la iniciativa sobre qué hay que hacer con el aparato represivo son estos sectores de guionerismo entonces tenemos que ir a discutir al mismo tiempo está la bueno entonces como conclusión Zaffaroni quiere imitar a Estados Unidos quiere que la policía argentina sea como Estados Unidos eso significa descentralizarla o sea dársela a los intendentes o sea que la policía quiere que esté bajo control de los intendentes que son punteros que son narcos que son prostituyentes que son todo lo que ya sabemos y quiere evitar la ruptura de la cadena de mando y las posibles manipulaciones por parte de los socialistas los revolucionarios es decir no las manipulaciones sino el impulso a la organización la lucha la deliberación y la ruptura de la cadena de mando por parte de los socialistas una política reaccionaria Arlanian fue el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires fue también en su momento muy conocido por el juicio de las juntas también es otro garantista progre reconocido por el progresismo nacional paginados e incluido como una autoridad en materia de aparato represivo y el CELS que es el centro de Verbitsky el centro de estudios legales y sociales de Verbitsky adscribe a la política de Arlanian y dice en una declaración sobre un debate que hay que hacer con la policía si sindicalizar o no el director del CELS que se llama Chischer dice el tema de la sindicalización está opacando la discusión sobre una posible reforma de la seguridad pública en general Chischer sostuvo que la duda que se nos plantea es si la sindicalización hubiese servido para evitar los acuartelamientos y los saqueos o sea ninguno discute si la sindicalización hubiese servido para que la base policial tenga un salario igual a ganas básicas familiar y el resto de los laburantes también no, no todos en contra de que los laburantes y cualquiera tengan un salario igual a ganas básicas familiar su preocupación es como hacen para que no haya huelgas entonces dice insistió el director del CELS en que lo grave es que no se retome la discusión pública sobre las reformas policiales que cuando se hicieron en la provincia de Buenos Aires sufrieron contra reformas que ratificaron el poder autónomo de la policía en este marco hablar sobre sindicalización es tirar la pelota afuera o sea que la siguiente está diciendo podemos discutir sindicalización después primero reforma de la policía ¿qué habla? ¿de qué habla cuando habla de la reforma de la policía? bueno lo explica Slanyan el propio creador de este concepto político en nuestro país o como mínimo el mayor exponente de este concepto durante los últimos años que fue creador de la Bonaerense 2 y todo eso este el ex ministro de seguridad Bonaerense Slanyan dice lo que creo es que la sindicalización es un capítulo o un subcapítulo importante de la reforma policial la sindicalización tiene que ver con la formación de los recursos humanos policiales con los derechos y obligaciones de los policías con la salubridad y la gine de los que ejercen la profesión cuando nosotros hicimos la nueva ley orgánica de la policía provincial uno de los artículos estuvo destinado a reclamar que se respeten los derechos laborales de los policías en total acuerdo con los convenios de la OIT Organización Internacional de Trabajo recuerden este argumento de Arlanian porque después también es un argumento de De Genaro y el michelismo y con los convenios internacionales de derechos humanos que han sido incorporados a la constitución pero no estamos hablando del derecho a huelga porque bueno no pueden tener la huelga huelga porque son servicios esenciales y todo eso después dice Arlanian las fuerzas policiales y de seguridad los policías tienen derecho a participar a través de representantes legítimos de la tropa en mesa de trabajo sobre salarios condiciones de trabajo y de salubridad tratamiento adecuado de enfermedades profesionales prestaciones médicas garantizadas derecho a la vivienda estabilidad en el lugar de trabajo bueno básicamente él plantea más de forma más explícita y precisa cómo se propone esta tarea de cooptación de la cual estaba hablando Zaffaroni hacia la base policial y dice los gobiernos no tienen que pactar nada pero nuestra reforma después de la asunción de Scioli y su ministro de seguridad fue destruida en sus principales aspectos esto es muy importante escuchenlo en 2009 ya fuera del gobierno llegamos a un acuerdo para avanzar hacia una seguridad democrática con participación de organizaciones de derechos humanos especialistas y referentes de diferentes fuerzas políticas y lo primero que se planteó es que las fuerzas policiales dejen de estar gobernadas por sí mismas el que las debe conducir y disciplinar es el poder político eso no ocurrió porque se decidió pactar con los policías la seguridad es un resorte de los gobiernos y no se puede negociar acá Arlanian está diciendo que el aparato represivo tiene que estar disciplinado y conducido y regimentado por el poder político y él propone como vehículo para esa para esa conducción política a las organizaciones de derechos humanos y referente a diferentes fuerzas políticas o sea que el control del aparato represivo en manos de organismos de derechos humanos de fuerzas políticas y demás no necesariamente juega un rol progresivo sino que depende de quien dirige el conjunto el proceso político quien dirige esas organizaciones y con que orientación se desarrolla esa política porque acá lo que está diciendo Arlanian básicamente es metamos a las madres cooptadas a las abuelas cooptadas a hijos cooptados metamos a abogados especialistas el CELS cooptado metamos a las fuerzas políticas patronales que estén de acuerdo hacemos un comité asociado al poder ejecutivo y ellos son los que dirigen en la policía ¿se entiende? la supuesta democratización de la policía controlada por la sociedad ¿no? el control social de la policía termina encubriendo con un revestimiento democrático formal que lo que quiere que el poder político central a nivel nacional el ejecutivo sea el que controle el aparato represivo esto es muy importante discutirlo muy importante discutirlo con el kirchnerismo y en general incorporarlo y asimilarlo como bagaje político y programático nuestro y hay un dato que también es muy es muy significativo para discutírselo a cualquier kirchnerista que lea página 12 que cuerde con este concepto que lo que dice Ardanián es la gente del Banco Interamericano de Desarrollo me vino a ver para monitorear la reforma hizo un muy buen informe favorable y concluyó que había que aportar plata para la reforma eso está diciendo que al Banco Interamericano de Desarrollo uno de los organismos de crédito imperialista en América Latina le gustó la reforma como si eso fuese un dato positivo al Banco Interamericano de Desarrollo al BIL y con ese planteo también busca venderse políticamente diciéndole a cualquiera que lo quiera comprar si me contratás para hacer esta supuesta reforma yo te consigo guita del Banco Interamericano de Desarrollo ¿se entiende? entonces todos estos progresos son todos forros del imperialismo se demuestra como la centro izquierda la centro izquierda el progresismo en los países oprimidos está sujeto al imperialismo porque carece de un planteo antiimperialista y revolucionario y está integrado al estado semicolonial y adaptado al imperialismo se verifica en la política hacia el aparato represivo esta es la política de Arlanian ¿se entiende este punto? ¿se entendió todo este debate con Zaffaron y Arlanian y demás? porque es importante en serio la lucha política es con esta gente en el balance político y después por último solamente una observación que entiendo que es un aporte al debate y que tiene que servir en la lucha política es un artículo de Verbitsky es un artículo de Verbitsky que reprodujo la cámpora en página 2 entiendo que importa en general para los secundarios de Capital Federal y para Córdoba ahora que vi que la cámpora de Córdoba estaba difundiendo unos flyers repudiando la represión de De la Sota diciendo que habían atacado a un estudiante del Belgrano a compañeros del Belgrano estudiantes del Belgrano kirmeristas se van a hacer una campaña de kirmerismo bueno la cámpora difunde un artículo de Verbitsky que dice lo siguiente habla de De la Sota y dice el gobernador De la Sota debió deshacerse de Paredes y Frías Paredes entiendo que era el jefe de la policía un comisario Paredes era el ministro de seguridad Frías era el jefe de la policía cuando surgió el narcoescándalo claro cuando fue el narcoescándalo se tiene que deshacer de Paredes y Frías en septiembre de 2003 cuando el fiscal federal Enrique Senestrari desmanteló la red criminal que vinculaba que es vinculada con la comercialización de drogas de uso prohibido a los jefes policiales encargados de combatirlo este quiebre del pacto de impunidad tendría consecuencias como también ocurriría en Santa Fe con un proceso similar otro fiscal llevó a la cárcel al jefe de la policía provincial etcétera El fiscal investigador Diego López Ávila es provincial pero con la asistencia de una fuerza federal la policía de seguridad aeroportuaria consiguió la detención bueno esto Tucumán bueno volvamos al punto de Córdoba De la Sota prescindió de la cúpula policial que había designado hace tres meses y redujo la jerarquía del ministerio a la de una simple secretaría que ocupará Matías Porredón hombre de enlace entre el poder económico de Córdoba y la justicia como jefe de policía asumió el comisario Julio César Suárez quien responde al ex jefe Ramón Frías al narco y como subjefe el comisario Héctor Alberto Laguía vinculado con Paredes del narco según me cuenta un estudioso de la institución policial el periodista Dante Leguizamón Laguía el nuevo subjefe de la policía fue investigado por el pago de adicionales no realizados a un grupo de policiales jefes de oficiales jefes pese a lo cual Paredes lo ubicó en la dirección general de administración que es donde se decían muchas de las cosas que enojaron a la tropa el pago de los sueldos en que se gasta y en que no su dinero a la policía como se pagan los adicionales y las compras después dice de las otras creó el grupo de acción preventiva el cuerpo de acción preventiva firmó un convenio con la fundación del ex ingeniero Bloomberg y el Manhattan Institute para la instalación de mil cámaras en determinadas zonas críticas de Córdoba y creó un registro de huellas genéticas de sospechosos las medidas de patrullaje se reforzaron con la incorporación de helicópteros y la implementación de una nueva estrategia de ocupación territorial también se sancionaron leyes provinciales por las que Córdoba asumió la competencia para investigar y juzgar delitos leves de la ley de estupefacientes y la ley de trata de personas las mayores cajas policiales junto con la policía caminera el cuerpo de acción preventiva no responde a la estructura de las comisarías sino a un mando propio y centralizado como el comando radioeléctrico de la dictadura durante 2012 otra parte dice para duplicar el básico de 3.500 pesos era necesario trabajar 16 horas por día las policías esta precarización absoluta con condiciones laborales indignas conspira contra la eficacia y la profesionalidad de ese bebé después habla de la ley orgánica en Córdoba que define el estado policial que obliga a que los que están en franco y a los retirados a portar el arma igual la reglamentaria las 24 horas del día para prevenir o interrumpir la ejecución de un delito o contravención en cualquier lugar o momento ¿no? bueno esto lo denuncia Verbitsky está un perfecto pienso que son muchos elementos muy valiosos que hay que denunciar de la azotara esa denuncia en primer lugar es contra Verbitsky y es contra Página 12 porque está Berni al lado de la sota diciendo que bien de la sota juntos como estamos procesando la recomposición de la situación en Córdoba el control está Berni enviado por Cristina se reamigaron porque entendieron que tenían una mancomunión de intereses primero el gobierno no había mandado a la gendarmería habilitó el gobierno en un primer momento que se sucediera la huelga los saqueos etcétera después intervino y ahora está encolumnados juntos para reventar la posibilidad de cualquier huelga policial y en general controlar el proceso social en Córdoba cuando Verbitsky dice todo esto está denunciando al gobierno nacional cualquier kirchnerista que piense que por esto hay que ser kirchnerista hay que discutirle que por esto no hay que ser kirchnerista justamente sí tenés razón todo eso es verdad yo se rompe con el kirchnerismo porque va a kirchnerismo Bernie y Cristina a apoyar este tipo un tipo que crea un organismo como el comando radioeléctrico de la dictadura un tipo que tiene una ley especial que permite que cualquier policía en cualquier momento pueda dispararla a cualquiera un tipo que tiene ultra militarizada la provincia con institutos imperialistas ¿cómo? el código de faltas con la figura de merodeo el código de faltas que es absolutamente represivo suscitó una movilización de 15 mil personas contra el código de faltas bueno un estado brutalmente represivo y el gobierno va y lo apoya entonces nosotros tenemos que discutir esto a los militantes que irán a la lista de Córdoba se lo tenemos que discutir ellos hacen una campaña contra la represión de Córdoba denuncia que está Bernie al lado de la Sota cuando de la Sota te reprime Bernie ¿qué dijo de la represión a la marcha contra el tarifazo? nada está de acuerdo para algo está él ahí con la gendarmería los mil gendarmes en la provincia de Córdoba entonces en tercer lugar como tercer problema nosotros tenemos que ir a dar una lucha política porque kirchnerismo se presenta como una fuerza contestataria hacia el imperialismo nacional y popular y toda la perorata ese relato se está derrumbando con Milani se está derrumbando con el Club de París y los fondos buitres se está derrumbando con la devaluación etcétera etcétera bueno nosotros tenemos que hacer todo posible para que se derrumbe hacia izquierda hacia nosotros y mostrar como en relación al problema del aparato represivo el kirchnerismo tiene una política pro-imperialista Zafarón y Arlañán tiene una política pro-imperialista el jefe de policía de la SOTA trayendo inteligencia exterior apoyado por Bernie entonces nosotros tenemos que ir a reventarlos políticamente así construyen un aparato represivo defensor de la patria contra el imperialismo o como dice Milani un ejército al servicio del proyecto nacional y popular no es una impostura nosotros tenemos que denunciarlo y tenemos que plantear que la única salida viable frente a la crisis del aparato represivo es nuestra política contra la política pro-imperialista que plantean Zafarón y Arlañán en las páginas de Página 2 en cuarto lugar está el debate en la izquierda que hay que de alguna forma cerrar una conclusión y un balance de las discusiones que se procesaron al interior de la izquierda nos interesa abordar primero el debate con el MST ¿por qué nos interesa especialmente el MST? porque el MST en todo esto pretendió presentarse como el partido revolucionario ¿no? en toda esta situación de las huelgas policiales ellos salieron vamos a leer su artículo un artículo que se llama el FIT no pasó la prueba del conflicto policial artículo del MST y el MST dice detrás de un falso izquierdismo el PTS esconde una vergonzosa capitulación al régimen capitalista y al gobierno para justificarse pintan la situación como un chantaje armado que fortalece materialmente uno de los brazos armados del estado y puede abrir peligrosamente paso a intentos de actuar como un partido policial de tutelaje del régimen político y eso lo citan a ellos al PTS y el MST dice pero si era así ¿por qué no llamaron a movilizar contra los amotinados o esperaban que reprimiera Cristina? el infantilismo ultraizquierdista del PTS lo lleva a plantear exactamente lo mismo que el gobierno masa diner o el pro que repundían la protesta policial se oponen a su sindicalización y hasta valoran los saqueos como impulsados por la corporación policial tal como lo dijo el PTS hasta el reaccionar y a coincidencia lleva el sectarismo al solo denunciar y hacer propaganda por la disolución de la policía y milicias obreras para un futuro indeterminado terminan siendo funcionales al gobierno y al régimen capitalista el partido obrero otra de la fuerza del FIT también habló de azonada y motines pero se limitó a tomar nota de la crisis no se pronunció sobre el reclamo salarial policial y levantó el fantasma del estado de sitio fantasma del estado de sitio o sea que mostrando ya como el MST está totalmente adaptado al kirchnerito no se hicieron ninguna propuesta hacia la policía y se negaron a plantear su sindicalización el PO se limitó al sindicalismo al decir que el movimiento obrero debe intervenir con toda energía por sus reivindicaciones y contra toda deriva de estado de sitio reclamando solo 8000 pesos para todos y 82% móvil terminado el conflicto y en un viraje total el PO critica al PTS diciendo que sirve al ajuste que reclaman el FMI y el capital financiero al cuestionar esos aumentos como extorsión de la policía pasaron entonces a hablar de sindicalización y hasta deformar una fracción socialista importante en la policía lo de PO DPO no del PO dice el MST fue una viscosa combinación de abstencionismo y sindicalismo en la crisis con oportunismo posterior bueno después tienen otros otros argumentos no es más importante y después dicen esta es la crítica de izquierda frente al PO del PTS supuestamente el MST estaría izquierda del FIT en todo esto tendría una posición revolucionaria de hecho publicaron en internet un gráfico con el cual ellos pretenden retratar la lucha de partidos que es un gráfico que dice los eventos que fueron pasando en relación a huelgas policiales los nombres de los partidos kirchnerismo posición patronal PO PTS MST y dicen que hizo cada uno en cada situación entonces es un polarizador político ¿no? un contundente gráfico donde pretende demostrar como el MST tuvo la posición correcta como partido en contra del resto todo el tiempo entonces dice huelga policial kirchnerismo rechazó posición patronal rechazó PTS rechazó PO vacilante MST apoyó ¿no? bueno así y así con otras cosas entonces ellos están volcados a dar una lucha política para mostrarse como los que intervinieron en términos correctos ahora ¿cuál es el problema del MST como buenos morenistas de pura cepa que son? el MST en ese mismo artículo que critica Alfit dice lo siguiente la tendencia de la sindicalización policial existe en la realidad pese a lo que opine cierta izquierda y la rechace la legislación burguesa en la Argentina hay varias asociaciones sindicales por ejemplo el CIPOBA en la CTA surgió en 1989 e incluso una federación nacional desde ya apoyar el derecho a sindicalizarse no supone respaldar toda protesta policial ni a cualquier asociación usa como ejemplo el sindicato policial de la CTA para mostrar la existencia de la sindicalización y lo progresivo del ambiente y después dice habla de la declaración que firmaron todos los diputados en contra de las huelgas policiales y dice y apoyaron la gestión de los gobernadores frente a estos hechos todos quieren que sigan siendo un pilar del estado para la represión no está hablando de la declaración democrática del parlamento que se firmó todos los partidos patronales diciendo no a las huelgas policiales todo el apoyo a los gobernadores está hablando de eso y dice equivocadamente también la firmó Claudio Lozano de Unidad Popular no como si fuese un error no de casualidad se equivocó claro no se dio cuenta algo contradictorio con la posición de la CTA que apoyó el reclamo a la vez UP Unión Popular Unidad Popular ha presentado un proyecto que apoya la sindicalización aunque con limitaciones al no explicitar al no explicitar el derecho a huelga policial hay que leer cada palabra porque los morenistas son muy oportunistas algo contradictorio con la posición de la CTA que apoyó el reclamo a la vez UP Unidad Popular ha presentado un proyecto que apoya la sindicalización aunque con limitaciones al no explicitar el derecho de huelga policial que no puedan ser usados en la represión ni distinguir entre el sindicato de la tropa o la jefatura esas cuestiones son necesarias para una política correcta bueno y después ya en otro artículo ya ni directamente no hablan de los límites del proyecto de Genaro dicen equivocadamente el documento este democrático ha sido suscripto por Lozano de Unidad Popular lo cual es una posición contradictoria con el planteo de De Genaro que presentó un proyecto favorable a la sindicalización de las fuerzas de seguridad y también contradictorio con la posición de la CTA bueno acá está todo el debate con el MST porque toda su perorata izquierdista contra el frente de izquierda no es en función de una posición por izquierda sino en una posición por derecha frente al frente de izquierda porque ellos cuando en primer lugar cuando dicen que la CTA apoyó el reclamo la están embelleciendo porque es mentira si la CTA de Micheli hubiese apoyado el reclamo hubiese ido al paro ¿no? ¿qué hizo la CTA de Micheli? todo lo contrario salió a declarar que había que hacer una mesa de diálogo con el gobierno para evitar que volvieran a ocurrir eventos como lo que venían ocurriendo la CTA no apoyó el reclamo estaba en contra porque la CTA de Micheli ¿qué dijo? estamos afuera de lo que reclaman pero en contra de los métodos eso lo dijo eso lo dijo Patricia Bullrich lo dijeron todos el problema es que si vos estás a favor de un reclamo tenés que estar a favor de los métodos necesarios para llevarlo adelante ¿no? bueno Micheli estuvo en esa misma orientación y al mismo tiempo y este es el centro de la discusión es falso que se acta en apoyo a los gobernadores y en contra de las huelgas sea contradictoria con la posición de la CTA porque de Genaro el proyecto de sindicalización que presentó no tiene límites no es que es positivo con límites no es verdad que no explicita el derecho a huelga no es verdad está en contra está en contra en contra porque Micheli lo dijo nosotros queremos sindicalizar para que no haya huelgas el planteo de Genaro se inscribe en la orientación de la organización internacional del trabajo que es lo que decíamos antes de Zaffaroni que explícitamente dice que no es lo mismo la policía y el aparato represivo del resto de los trabajadores que es un servicio esencial y es lo mismo que insinuó la ministra de seguridad la nueva ministra de seguridad del gobierno nacional a diferencia de Capitanich salió a decir ojo lo de la sindicalización es un debate que hay que tener porque puede servir para terminar con esto de que se rompa la cadena de mando y lo que hay que tener en cuenta es que es un servicio esencial entonces no tiene que tener derecho a huelga esa es la posición de Genaro también entonces no es un límite no es un problema de bueno no está está bien pero podría ser mejor no, no estamos en contra y votaríamos en contra de la ley de Genaro porque la ley de Genaro es para regimentar a la tropa es para crear una burocracia sindical al interior del aparato represivo que sea la pata del gobierno y del estado para evitar que se rompa la cadena de mando porque no plantea el derecho a huelga y se opone entonces sobre esa base nosotros tenemos que ir a discutir con el MST porque ellos intentan ocupar el espacio que nos corresponde a nosotros en toda esta discusión política pretende ocupar ese espacio nosotros no le vamos a regalar ese espacio cualquier militante popular cualquier militante popular que registre mínimamente que el reclamo policial y la huelga era válida porque era progresiva para el resto de los trabajadores tiene que ver que la TPR fue la que impulsó una intervención correcta en esa situación y no el MST hay que ir a dar esta lucha política de cara a toda la militancia izquierda en segundo lugar tenemos al otro sector de la izquierda que está corporizado como partido por el PTS en primer lugar secundado por toda una serie de sectas foquistas pseudo-anarquistas pequeños burguesas en general que fueron las que marcharon el 20 de diciembre a la plaza en contra de los aumentos a los policías y hay un teórico subseudo-teórico autoproclamado teórico llamado Estarita que también pretende justificar teóricamente la posición del PTS con un poco más de argumentos hay una serie de artículos de Estarita que nos interesaría discutir ¿Estarita es del PTS? no Rolando Estarita es un pseudo-intelectual fundido del morenismo anticatastrofista que da clase de economía en la facultad de economía en contra del catastrofismo bueno por eso el PTS se lleva también con Estarita fundido del morenismo anticatastrofistas este bueno es importante lo de Estarita y escúchenlo porque él dice el elemento de verdad que está hablando del razonamiento de lo que él dice que es la izquierda que apoyó la juega policial y demás y también de la burocracia entonces dice lo siguiente el elemento de verdad que tiene el anterior razonamiento es que ubica correctamente la naturaleza de la protesta de los gendarmes prefectos y policías en Argentina es un movimiento por salario y no un golpe de estado como quieren presentarlo el gobierno y sus partidarios muy importante porque el PTS dice que es una extorsión política o sea que va en la línea de golpe hasta ahorita dice no no movimiento por salario no hay un golpe no hay extorsión movimiento por salario y también dice por otra parte y más importante es cierto que existe una contradicción entre la necesidad de la clase dominante de tener fuerzas represivas consolidadas y las condiciones miserables en que mantiene al personal subalterno de esas fuerzas en Argentina y en otros países de América Latina o sea dice también es verdad que hay una hay una contradicción entre la necesidad del estado de tener un aparato represivo sólido y la situación de humillación pobreza y demás que sufre la tropa o sea reconoce la diferenciación social existente al interior del aparato represivo hasta ahorita también en su razonamiento pero dice esta contradicción no puede resolverse dentro del sistema capitalista hacia el lado del pueblo o del socialismo entonces nos vamos a dormir la siesta y esperamos que termine la huelga policial y bueno sea lo que Dios quiera ¿no? porque si no interviene el partido suponemos que hasta ahorita estará confiando en algún tipo de fuerza exterior que determine el desarrollo de los acontecimientos entonces dice esto y después dice esta es la función que domina y determina el carácter de policía o del gendarme para utilizar una noción de Marx por encima de su origen o del hecho de que sea salariado o sea por encima de su situación material tienen una existencia funcional su función como integrante del cuerpo represivo predomina por sobre todo lo demás dar buenos salarios a los policías mejorar su equipamiento levantarles la moral es un objetivo de la clase dominante es sencillo entender su existencia funcional determinará su actuación por supuesto podemos suponer que en una coyuntura revolucionaria una parte importante del personal de las fuerzas armadas pasará al lado de los trabajadores pero se trata de un escenario muy especial cuando los trabajos explotados toman el cielo por asalto caracterizado por la ruptura del estado en cualquier otra condición no hay que hacerse ilusiones la existencia de la policía depende de la existencia del estado capitalista y de las relaciones sociales de producción capitalista como si la existencia del obrero no dependiera de la existencia del régimen capitalista en la actual situación los policías no van a ser ganados progresivamente para las ideas del socialismo o la causa de los trabajadores bueno y después dice en un momento dice lo ideal para la burguesía del estado es financiar correctamente a la policía tener los bien alimentados etcétera puede tener a veces problemas presupuestarios pero bueno en general trata de que estén lo mejor posible o sea que para él los aumentos salariales son algo que le encantó hacer a los gobiernos básicamente y dieron que bueno que me esfuerzan que me dan una excusa para aumentos salariales porque si no como iba a justificar que le daba aumentos salariales a mi tan preciada tropa policial sería lo que hasta ahorita proyectaría en los gobernadores ¿se entiende el concepto? él dice al estado a la burguesía le gusta quiere que estén bien todos los represores se quiere que tengan buen salario vivan bien les gusta eso a veces tienen problemas presupuestarios pero en general entonces traslado eso a la política real en nuestro país ¿cómo sería la discusión? los gobernadores cuando tuvieron las huelgas policiales encontraron la excusa perfecta para desarrollar su política ideal para el aparato represivo ¿no? sería esa la idea hasta ahorita o sea que no leímos ninguna declaración de ningún gobernador todas las declaraciones que leímos de los gobernadores eran todo lo contrario estaban puteando diciendo pucha tu madre está ahí crisis fiscal voy a tener que garpar lo mismo a los estatales se me va a ir a la mierda todo y después empezaron a reventarlo a meterlos en canes todas las pelotas no parecen muy contentos los muchachos eso también decía el MAS que aumentar los salarios es respetar y lo dice el MAS y lo dice el PTS que aumentar el salario significa que está en mejores condiciones que ojo puede ser si no está acompañado de una línea de ruptura del aparato represivo sindicalización con derecho a huelga trabajo socialista en las fuerzas lucha del movimiento obrero puede pasar que se cree esa diferenciación social donde el policía se ve envalentonado contra el trabajador viendo que él está en una posición de superioridad objetiva material contra el trabajador que está más precarizado en mayor miseria pero eso no es una excusa para no ir intervenir y tratar de dar vuelta a esa situación por otro es pasividad y es entregarle la tropa policial a la política de la burguesía bueno entonces iba para terminar con esto hasta ahorita el policía a diferencia del recluta entra voluntariamente un cuerpo represivo siendo consciente además de que va a reprimir manifestaciones y luchas obreras y populares su existencia como policía depende de que cumpla a carta cabal con esta función el policía es un elemento que consciente y plenamente asumió un rol y este rol determina su existencia social es un idealista un subjetivista como hay un tipo que se le ocurrió que quiere ir a reprimir entonces ya está siempre va a ser un represor y nunca jamás lo vas a poder convencer de ninguna otra cosa hasta que de repente llegue la revolución hasta ahorita no tiene nada de marxismo cero marxismo es un idealista porque cuando Lenin y Trotsky la tercera internacional planteaba el trabajo socialista en el aparato represivo que él menciona en un momento en su artículo no era para ir a convencer ideológicamente a los represores de las ideas del socialismo como dice Tarita a ir con el libro de Marx y decirle mirá que lógico que es el marxismo es la verdad y por lo tanto vos tenés que entenderla y te voy a no ellos qué decían ellos decían hay una realidad objetiva material donde la tropa la base está humillada explotada en condiciones de miseria reventada y por lo tanto hay una diferenciación social objetiva que podemos aprovechar para dividirnos generar crisis y lograr que los subalternos se revelen contra el alto mando y paralicen el aparato represivo esa es la teoría entonces partían de la teoría la tesis elemental del marxismo que la existencia determina la conciencia no al revés no al revés entonces si hay un policía que está hecho mierda que cobra 3500 mangos no le puede dar de morfar a su familia que va y lo humilla a su comisario que lo hace ir a laburar para los narcos esto y lo otro después se queda toda la cometa el comisario y él ve toda la guita que pasa y él es simplemente un intermediador ve toda esa situación que después lo mandan a reprimir en la represión está una amiga un amigo de un amigo de no sé qué que conocía bueno todo eso mina la moral del policía todo eso genera una situación propicia para que se rompa el aparato represivo porque es la situación real que vive de carne y hueso es la situación real que vive de carne y hueso y también es falso el argumento en términos generales porque no es verdad que todo lo que entra a la policía o a la gendarmería sea porque quieren y desean con todas sus fuerzas reprimir obreros ¿dónde le vio eso a Tarita? ¿qué estudio a ver qué estudio sociológico hizo a Tarita y sus amiguitos de la facultad para determinar esa caracterización? nosotros que militamos en la realidad a diferencia de a Tarita sabemos que es mentira eso que hay un montón de gente humilde de laburantes explotados y demás que no consiguen otro laburo y se meten ahí y lo vimos en la huelga de los gendarmes había gendarmes que eran jóvenes tenían que ser 20 21, 22 que nos decían no cobramos mango nos mueven de Santa Cruz a Jujuy de acá para allá nos tienen viviendo como la mierda y era una realidad y el tipo no entró ahí para reventar obreros no decidió meterse en la gendarmería para asesinar a Mariano Ferreira y al mismo tiempo cuando a Tarita dice que la política general de la burguesía es mantener bien a la policía porque es un anticatastrofista entonces cuando dice que los problemas presupuestarios son secundarios y colaterales carece de perspectiva histórica falso estamos discutiendo de todos los estados quiebran estamos discutiendo que vamos un Lehman Brothers en Europa que va a quebrar los estados chinos de todo China los gobiernos locales estamos discutiendo que Argentina es el país con mayor riesgo de default en todo el mundo y él va a decir que los problemas presupuestarios son secundarios no, son centrales la burguesía ni puede estar pensando en darle un buen salario a los policías la realidad secundaria claro para Tarita la realidad secundaria lo principal son sus ideas antimarxistas entonces esto es importante discutir porque hasta ahorita juega un rol ideológico en un sector de la pequeña burguesía izquierdista y está muy emparentado con el PTS entonces desde el punto de vista ideológico y demás y la discusión hay muchos argumentos muy similares pero discutirlos con él sirven para discutir contra el PTS el fundamento de toda esta crisis es el derrumbe del régimen capitalista el derrumbe de la finanza del Estado y la descomposición del Estado como se descompone el Estado como entra en crisis como se va al carajo pasa que no pueden seguir sosteniendo a los policías y los tienen en condiciones de cada vez mayor humillación explotación miseria etcétera se entiende hay un fundamento objetivo histórico material y eso es lo que determina toda esta situación cuando no lo quieren ver estos izquierdistas puériles bloquean la posibilidad son factor de bloquear la posibilidad de que el movimiento obrero intervenga en defensa de sus propios intereses y por último está el partido obrero que el partido obrero nos interesa marcar para hacer una introducción al problema que ya su plataforma electoral de 1983 planteaba plataforma de las elecciones primera elección que se presenta al partido obrero dice hay que llevar la democracia a los cuarteles o sea defender los derechos políticos sindicales para la tropa y en sus artículos el partido obrero polemizaba contra el partido comunista denunciando que el partido comunista no apoyaba las protestas salariales que las rechazaba en bloque todas y al mismo tiempo denunciaba a Moreno por estar adaptado a las direcciones de la tropa que iban a las huelgas y demás como era el MST ahora que dice son perfectos todos los sindicatos que hay toda la pelota y no pone de manifiesto de ninguna forma la efectiva presencia de elementos de la cúpula y demás en todas las huelgas que jugaron un rol nefasto y al mismo tiempo de la propia dirección política que fue absolutamente limitada que de hecho ahora están metiendo en cana a sus propios compañeros que fueron a la huelga y no están haciendo nada por ello bueno y ellos mismos no están impulsando campañas ni se asocian a la izquierda tienen muchos límites las direcciones de la huelga que se desarrollaron bueno volviendo al punto el PO defendía esa posición desde su surgimiento como partido cuando se funda el partido obrero está inscripto en su programa este planteo no fue lo que hicieron de cara a las huelgas policiales porque el partido obrero adoptó una posición ecléctica en todo esto hay una serie de artículos que ellos publicaron este nosotros esto ya lo planteamos en la charla en su momento ellos reducen el problema de las huelgas policiales a las conspiraciones mutuas al interior del aparato represivo entonces para ellos lo de Córdoba fue una conspiración de Milani contra de la Sota que nosotros no descartamos que haya influenciado en el desarrollo de los acontecimientos el peor denuncia de Milani tiene punteros políticos familiares en Córdoba nosotros consideramos que eso puede ser y es muy probable es muy probable el problema el problema es que eso no niega lo otro que es que existe una diferenciación social objetiva en el aparato represivo tiene un fundamento legítimo en la huelga y que al mismo tiempo esa huelga desató toda una serie de luchas estatales entonces una cosa no niega la otra y al revés plantea la lucha política socialista por disputar la dirección contra los conspiradores golpistas punteros narcotraficantes etcétera contra los elementos descompuestos pro capitalistas pro gobierno una lucha política independiente ellos escudándose en eso planteaban que había que rechazar cualquier salida sindical escribían en el periódico o sea la sindicalización diciendo que cualquier salida sindical iba a reforzar el control de esos aparatos mafiosos porque como todo lo de la huelga lo controlan los aparatos mafiosos entonces si se sindicaliza va a ser una herramienta a favor de los aparatos mafiosos tiene un aspecto que tiene realidad pero es unilateral lleva a una política equivocada porque niega el otro aspecto de la situación y por lo tanto niega la posibilidad de una intervención revolucionaria en todo esto en la propia huelga policial el peor en función de esto niega una intervención en la propia huelga policial porque no plantea apoyar el reclamo y no plantea apoyar la sindicalización con derecho a huelga en esta huelga policial y de hecho dice podemos apoyar la sindicalización si hay un trabajo socialista fuerte dentro del aparato represivo con una fracción socialista ya desarrollada en un cuadro de lucha de los trabajadores y demás ahí sí podría ser la sindicalización escriben o sea no rechazan de plano la sindicalización son mejores que el PT y también son mejores que el MST en el sentido de que no acuerdan con la sindicalización sin derecho a huelga la denuncian en sus materiales pero pero tuvieron una posición abstencionista en todo esto y no solo abstencionista sino que tuvieron una posición que contribuyó a deslegitimar el movimiento huelguístico de los policías porque lo redujeron a la conspiración entonces en ese sentido nosotros rechazamos esa orientación que desarrolló el Partido Obrero y llamamos a discutirla a toda su militancia porque para poder tener una fracción socialista con desarrollo dentro del aparato represivo para poder efectivamente tener un trabajo de penetración importante una de las cosas que hay que reivindicar es la sindicalización con derecho a huelga irrestricta y a no reprimir y eso más ahora que nunca que la burguesía está discutiendo la sindicalización Patricia Burris dijo que está a favor de la sindicalización y que va a presentar un proyecto de genero presenta un proyecto la ministra de seguridad dijo que hay que discutirlo Zaffaroni dice que hay que discutirlo Arlanian dice que está de acuerdo ¿se entiende? entonces hay todo un debate en la burguesía si sindicalizan o no y hay sindicatos que existen de las burocracias entonces decir que no está planteado hacer nada de eso ahora y por lo tanto no fijar una posición no fijar una orientación es mutilar políticamente la posibilidad de desarrollar una actividad revolucionaria como partido y es ir en contra de la posición que tenían en el 83 o acaso en el 83 cuando ellos decían llevar la democracia a los cuarteles había trabajo socialista en pleno desarrollo en el aparato represivo veníamos de la dictadura recién había caído a la dictadura ¿qué trabajo socialista profundo había en el aparato represivo? ¿cuál? ¿dónde estaba? a ver ¿cómo se manifestó? ¿en qué? porque no tiene que ver con eso al revés para conquistar ese desarrollo hay que tener esta política entonces como se ve por lo tanto la izquierda no pasó la prueba de las las huelgas policiales bueno perdón y cuando el MCT esto me lo olvidé decir pero me parece importante dice que lo del peor del estado de sitio es una es una tontería es una adaptación ya al kirchnerismo porque es verdad que el kirchnerismo planteó las condiciones para poder concretar el estado del sitio le postergó las vacaciones a todos los miembros de los aparatos represivos nacionales a partir de una orden de Milani en el cuadro en el cual caracterizaban que en el 19-20 de diciembre se iba a desatar una oleada de saqueos juegas policiales y demás estaban preparados listos para hacerlo del estado de sitio con Milani a la cabeza y salían los medios entonces despreciar eso también es despreciar el factor efectivamente existente de la ofensiva represiva contra las huelgas policiales y de las conspiraciones al interior del aparato represivo y del propio rol de Milani como un conspirador al interior del aparato represivo porque hasta Carlos Pagni dice que Milani puede ser el pinochet de los kirchner entonces el MCT baja la guardia brutalmente frente a esa situación entonces para finalizar a nosotros nos parece importante marcar nuestra intervención en el sentido de que por un lado en Córdoba inmediatamente nos vinculamos con todo este movimiento e hicimos un esfuerzo político y organizativo para poder plantearles nuestra orientación a los policías en huelga y no solo eso sino que también intervinimos en el movimiento mejor dicho nosotros promovimos la lucha política por la libertad de los saqueos de los saqueadores cuando ninguna otra organización lo hizo y yo no sé si esto lo informamos en alguna otra charla pero es oportuno decirlo gracias a la actividad de los compañeros en Córdoba pudimos verificar como prácticamente todos los compañeros que estaban presos por los saqueos ninguno tenía antecedentes antecedentes penales o sea que no habían delinquido previamente ni nada por el estilo y no eran policías tampoco entonces la teoría de que fuera la cana la que armó los saqueos la teoría de que eran todas bandas delincuentes armados y qué sé yo es falso o sea hubo policías y hubo punteros vinculados pero también hubo muchos que se sumaron a los saqueos porque están en una situación económica complicada cada vez peor y se acercaba a Navidad y se acercaba a Año Nuevo y a los que metieron en cana son los perejiles no los organizadores no los investigadores etcétera ¿se entiende? entonces la persecución contra los saqueadores es persecución contra un sector de la población de los explotados que recurrió a los saqueos como una medida desesperada para llegar a Navidad y Año Nuevo y después por otra parte también me parece importante destacar que nosotros estamos haciendo un esfuerzo por iniciar un trabajo organizativo político clandestino al interior de la seguridad privada en la línea de lo que ya hicieron los compañeros del subte y aeronáuticos que organizaron a los trabajadores de seguridad privada en la lucha contra la patronal cuando los de seguridad privada son el aparato represivo privado de la empresa básicamente son eso juegan ese rol por ejemplo en las empresas de luz el subredenor los de seguridad son los que tienen que atacar a los vecinos cuando los vecinos van y protestan por ejemplo bueno y así con todo el resto de las empresas es decir que son un aparato de represión contra trabajadores privados de hecho las empresas de seguridad en general están dirigidos por elementos pertenecientes a la policía al ejército etcétera o elementos que fueron que fueron militares en la dictadura militar jerárquicos retirados del aparato represivo todos esos tipos que son los que tienen acceso al armamento etcétera son los tipos que manejan las empresas de seguridad privada y de hecho los sindicatos policiales están muy los sindicatos de seguridad privada que están en los distintos gremios de la burocracia están muy asociados a sus patronales y son fuertemente represivos y los compañeros que trabajan en seguridad privada trabajan en condiciones miserables los hacen laburar 12 24 horas seguidas con sueldos de miseria absoluta súper explotados entonces nosotros efectivamente estamos dando pasos prácticos efectivos para desarrollar una actividad clandestina una tarea clandestina de organización de una lucha política en los gremios de la seguridad privada y eso nosotros lo decimos públicamente porque no estamos delatando cómo, cuándo y quién y demás y dónde se desarrolla ese trabajo entonces hasta que lo detecten bueno suerte los servicios pero sí porque nosotros queremos mostrar efectivamente cómo somos congruentes con nuestra orientación política y cómo damos pasos en el sentido de desarrollarla prácticamente es decir que nosotros no quedamos en la palabra sino que nosotros cuando defendemos una orientación buscamos organizarnos para poder desarrollarla porque el partido revolucionario se caracteriza justamente por postular los métodos para alcanzar los objetivos que necesita la Casa OEA para triunfar y uno de esos objetivos es intervenir en todos los aparatos represivos con un trabajo político-socialista para dividirlos neutralizarlos paralizarlos romperlos etcétera y de esa forma promover su disolución en beneficio del armamento popular entonces en ese sentido quiero terminar pidiendo un fuerte aplauso a la tendencia piquetera revolucionaria y su intervención frente a la buena policía luchar vencer obreros al poder luchar vencer obreros al poder aplausos aplausos